A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 20 de junio del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias P-mercado, donde al finalizar la jornada no se establece ningún cambio representativo. Y como ya es habitual para nuestros informes, entregamos algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a estos informes técnicos diarios y en esta ocasión vamos a comenzar con la acción de Preferencia de la Vivienda, donde el índice de fuerza relativa se mantiene buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte en este periodo quedaría ubicado en los 19.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia, permanece ubicada en los 21.000 pesos. Lo que antes fue su zona de soporte se convertiría nuevamente en una resistencia técnica. Para este periodo diario se mantiene el movimiento bajista. Proseguimos nuestro análisis para este periodo con el índice MSCI Call Cap, donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su zona de soporte diaria estaría demarcada en los 1.350 puntos. Y una resistencia cercana a niveles de 1.420 puntos. En su marco de tiempo diario permanece la tendencia bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria con un soporte que se mantiene ubicado en los 34.500 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 36.500 pesos. Para este marco de tiempo continúa con un movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá donde la oferta permanece en control, su zona de soporte se mantiene en los 27.000 pesos, y una resistencia ubicada a niveles de 28.200 pesos. Para este periodo de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción de BHI que estaría elaborando velas tipo Doji, conserva su nivel de soporte demarcado en los 270 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 días, y una resistencia que estaría ubicada en los 290 pesos. Este nivel técnico también presenta una correlación positiva con su marco semanal. Para este periodo continúa con un movimiento alcista. Proseguimos nuestro informe con la acción de Celsia, donde el índice de fuerzas relativas se mantiene ajustado a niveles de sobreventa. Su soporte se conserva en los 4.000 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y una zona de resistencia que estaría ubicada en los 4.300 pesos. Para su periodo diario se mantiene el movimiento bajista. La acción de Cementos Arros Ordinaria que estaría elaborando velas de cuerpo estrecho, mantiene su zona de soporte demarcada en los 8.100 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 8.400 pesos. Para este periodo de tiempo la tendencia permanece bajista. La acción de Canacol que estaría elaborando velas tipo Doji, y mantiene su nivel de soporte demarcado en los 11.700 pesos. En cuanto a su resistencia estaría ubicada en los 12.600 pesos. Este nivel ya estaría ajustado a su bema de 20 días. Para este periodo de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción de Corfica Colombiana Ordinaria donde la oferta permanece en control, y algunos indicadores como el índice de fasa relativa, estarían ajustándose a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Su zona de soporte continúa estando ubicada en niveles de 13.900 pesos, incluso este nivel estaría ajustado también a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia técnica cercana a los 15.000 pesos. Para este periodo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Ecopetrol, que continúa mostrando como zona de resistencia a los 2.450 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes, y un soporte cercano a los 2.350 pesos. Este nivel técnico ya estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo diario se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Éxito, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, conserva el soporte demarcado en los 2.200 pesos, y una zona de resistencia que estaría ubicada en los 2.300 pesos, ya ajustada a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con una zona de soporte que estaría ubicada en los 2.400 pesos, y una resistencia cercana a los 2.650 pesos, la parte superior de esta estructura. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, que estaría elaborando velas tipo Doji, y conserva su nivel de soporte ubicado en los 60.000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobreventa en este periodo. En cuanto a su zona de resistencia, estaría cercana a niveles de 64.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte, se ha convertido ahora en su resistencia más cercana. Para este periodo de tiempo, se mantiene una estructura bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que mantiene su soporte técnico ubicado en los 16.200 pesos, este nivel ya estaría ajustado a su EMA de 40 días, y una resistencia cercana a los 17.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Proseguimos con este recorrido con la acción del Grupo Sur Ordinaria, que conserva el soporte cercano a los 34.000 pesos, y una zona de resistencia demarcada en los 36.000 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes. Para este marco de tiempo, se conserva un movimiento bajista. La acción de ISA, que labora una vela envolvente de la jornada anterior, y establece una resistencia para este periodo, ubicada en los 18.500 pesos. En cuanto a su zona de soporte, permanece en los 17.300 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de PEI, que conserva su zona de soporte, ubicada en los 76.000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y establece una resistencia para este periodo, ubicada en los 81.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción del Grupo Nutresa, donde algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, se conserva el soporte cercano a los 49.000 pesos. Recuerden que esta zona técnica también estaría ajustada a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia ubicada en los 60.000 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, donde la oferta permanece en control, y su zona de soporte más cercana, permanece en los 420 pesos. En cuanto a su resistencia, estaría ubicada en los 480 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes, y que se ajusta también a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento lateral. Índice de fuerza relativa, se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una zona de soporte diario ubicada en los 33.000 pesos, y una zona de resistencia ubicada en los 35.400 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa con un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana, donde el índice de fuerza relativa, se mantiene ajustado a niveles de sobreventa. Su nivel de soporte técnico permanece ubicado en los 12.800 pesos, ajustado a su promedio móvil de 200 días, y una zona de resistencia ubicada en los 14.400 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo, continúa con un movimiento bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con un nivel de soporte demarcado en los 11.500 pesos, y una resistencia cercana a los 12.500 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa con un movimiento alcista. Por su parte, la acción de Preferencia Algrupo Sura, que mantiene su resistencia ubicada en los 25.700 pesos, y un soporte cercano a los 23.500 pesos. Este nivel técnico ya también estaría ajustado a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Promigas, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, mantiene su resistencia ubicada en los 7.200 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes para este periodo, y una zona de soporte cercana a los 6.800 pesos. Este nivel técnico ya estaría ajustado a su EMA de 40 días. En su periodo diario, continúa con un movimiento alcista. Finalizamos con nuestro informe técnico para este periodo de tiempo, con la acción de Terpel, que conserva su soporte ubicado en los 8.500 pesos, lo que antes fue su zona de resistencia, se convertiría en su soporte más cercano, y una resistencia cercana a los 9.800 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una estructura alcista. Índice de Fuerza Relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy,